¿Cómo podemos convertir? Tenemos un formulario y yo quiero procesar una fecha. ¿Cómo lo puedo hacer? Voy a ocupar mi mismo ejemplo que ya tenía. Sí, ahorita ya lo estoy grabando. Agarro la index, voy a poner otro del campo de formulario, voy a copiar, voy a poner abajo fecha. Fecha de nacimiento. Ahorita lo voy a capturar en un campo de texto y le voy a poner aquí el formato. Formato, le voy a poner día a día, mes, mes, años, años, así, para que así me lo manden, digamos. Y ahí lo podemos validar de alguna manera. Entonces modifico también la clase de usuario, voy a recibir acá yo un private date, fecha nac, fecha nac le voy a llamar. No voy a utilizar camel case para esta porque no me quiero complicar mi vida. Vale, entonces acá le pongo mi insert, insert call, getter setter, fecha, lo genero. Vale, no voy a modificar tu string que siga haciendo solo nombres y apellidos. De ahí aquí en el resultado voy a modificar y le voy a decir bienvenido fulanito de tal. Vean, su fecha de nacimiento es dos puntos. Vean, y aquí le voy a decir blab user.fechanac. Vean. Y lo puedo formatear. Vean, ahorita sí lo majar, va a caer tirar la fecha así toda rarosa. No importa. Ya vamos a formatearla más rato. Vale, entonces acá en el dupost me vería obligado a leer la fecha como dice el compañero en modo y string, digamos. Le voy a decir fechanac, vean. Fechanac. Ahí sí va a ser igual que el web. Web.getparameter y todo. Si se encuentra es puro texto lo que manejamos casi siempre, vean. Fechanac. Vean. Vale, entonces qué hago, voy a hacer la validación. Miren cómo voy a hacer la validación, va a cambiar un poquito. Le vamos a decir, vean, val.fecha. Fechanac. Y entonces va a ser así, vean. Va a ser, bueno, primeramente que sea diferente de nul, vean. Fechanac. Diferente de nul. Eso no cambia. De ahí, le voy a decir que la fechanac.lent, la longitud que sea de cuántos caracteres va a ser, por lo menos, vean. Diez, va a ser igual, igual a diez. Sería. Vean. Y de ahí que qué sí contiene las plecas y todas esas cosas y podrían hacerse otra validación, ¿verdad? Y si cumple que es igual a diez, entonces voy a hacer lo siguiente. Yo voy a decir, vean, que fecha. NAC. Contains, ¿verdad? ¿Qué va a contener? Va a contener pleca. Pero serían dos plecas las que tiene, algo así. Va. Sí, porque de ahí por el mes, ¿verdad? Todo eso. Ahí me voy a ver de diez. Entonces, quizás quiero ver, vamos a ver. Por el formato. Porque como por el formato. Va, entonces acá que cumpla también, que ven la validación de val, fecha NAC. Va. Y aquí la vamos a transformar. Me voy a crear un movimiento utilitario por acá, miren. O incluso, no, mejor no, vean. Creemos otra clase aparte que nos vaya quedando. Entonces vamos a crear otro paquetito acá que se va a llamar útiles, ¿verdad? Y aquí en útiles vamos a crear este útil fecha, una clase ya va que se va a llamar útil fecha. Esta la pueden ustedes copiarla ya a su proyecto, útil fecha. Ok, pero la vamos a comitiar de acuerdo. Sí. Entonces aquí la vamos a poner que es una clase final para que no me la hereden. ¿Verdad? Y vamos a crear un método public. Sería public, static. Me va a devolver un objeto date, ¿verdad? Le voy a decir este cómo se llama. Vamos a decir from. From string. Dos date, ¿verdad? Y le voy a dar el string. Que sería cómo se llama. Str.fecha. La fecha en el formato string. Y le voy a decir el formato, ¿verdad? Y el formato. Formato, ¿verdad? En el que viene. Y aquí voy a darle, bueno. Importo la fecha útil date. Y aquí vamos a tener date. Salida. Va a ser igual a null. Primero va a estar en null. Y aquí la voy a retornar. ¿Cómo es este para importarlo en una sola red? Es shift, control, i. Shift, control, i. O aquí estaban unos shortcut. Yo por eso les decía que vieran este. El keyboard shortcut card. Porque ahí está. Para que le den un vistazo. Aquí está, aquí en Java. El código en Java es shift, control, i, ¿verdad? Fits all class imports. Este, ¿verdad? El que dice shift, no es control, shift, i. ¿Qué dirá? Fits all class imports. Ese estamos utilizando. Vale. Y aquí retorn, salida, ¿verdad? Vale. Entonces, voy a crear un objeto stat. Voy a crear un objeto por acá, miren. Que se va a llamar. Uy, ¿por qué me lo mueve? Aquí, aquí en lente, ¿verdad? Y aquí la vamos a llamar. Bueno, no final no, sino que static. Nada más, ¿verdad? Va a ser un simple date format, ¿verdad? Simple date format, ¿verdad? Lo voy a, este, inicializar así de un solo, ¿verdad? Con el pattern, miren, el pattern por default va a estar inicializado en día a día, mes, mes, año, 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 ¿verdad? Digamos. ¿Verdad aquí qué onda? No, no quiero que sea fino, no quiero yo, no quiero, no quiero yo que sea fino. Vale. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Vamos a decir primero, el SDF, ¿verdad? Le voy a decir, use, quiero ver, set, este... No, no hay nada. El que quiero poner, set pattern, ¿verdad? Quiero ver, quiero aplicarle apply pattern, es esta, ¿dónde? Voy a aplicarle el pattern, la que me están dando, el formato, pues, el formato. Lo aplicar al formato, ¿verdad? Después, este, voy a hacer un bloque aquí, try cash, ¿verdad? Y acá voy a manejar lo siguiente, ¿verdad? Vamos a poner, voy a decirle, fecha, salida, ¿verdad? Va a ser igual a, eh, SDF, que es el simple day format, le voy a decir, este, parse. ¿Qué es lo que voy a parsear? ¿Verdad? Sería el formato, no sería la, el str fecha. Vea, y entonces acá en caso que dé excepción, le vamos a poner, pintar acá, s out, ahorita. O sr, sería para error, error, sr, error al convertir la fecha, error al convertir la fecha, dos puntos, vea, más str fecha. Al formato, dos puntos, más, vea, formato. Vale. Y ahí está, ¿verdad? Y ahí tenemos este, nuestro método ese, ¿verdad? El útil fecha. Entonces ya después me vengo yo acá al servo, me digo, bueno. Entonces yo necesito co-obtener mi fecha, dice. Entonces acá me vengo, y digo, bueno, vamos a obtener mi fecha. Le digo, esto sería date, fecha, nac. Bueno, sería, voy a poner object, fecha, nac. Bueno, fecha, nac. Y aquí hago import, ya va útil date. Y aquí le digo, ¿verdad? Útil, útils, no, fecha, ¿cómo es? Útil fecha, ¿verdad? Útil fecha, punto, ¿verdad? Que es from stream to date, ¿verdad? Y aquí le digo. Entonces es, es la fecha de nacimiento que me están dando en el formato que lo voy a recibir. Esto va a ser en día, mes, mes, año, año, año. Lo podemos hacer aquí así, ¿verdad? Digamos que si, acá, mire, podríamos decir, ¿verdad? Que, aquí podríamos decir, sí, ¿verdad? En el apply pattern, ¿verdad? Acá, mire, sí, este, ¿cómo se llama formato diferente de null, verdad? Ent, formato, punto, length, sería, igual, igual, 10, 10 caracteres que tiene, ¿verdad? Dos, no, tiene más de 10, ustedes serían. No, 10, 10 incluyendo la fecha, la fecha. Ah, pues sí, 10, 10, ahí sí. Si tiene, si tiene diferente null el formato, ¿verdad? Entonces le aplico, le aplico el formato que me estén dando. En caso contrario, dejo el que ya tiene, porque ya lo tiene en día, mes, año, por default, ¿verdad? Entonces, acá le voy a pasar null, digamos. Porque como ya lo tiene, ya el formato que yo estoy usando, le voy a decir null, ¿verdad? Que me aplique el formato por default, ¿verdad? Vale, entonces, este, después le digo user.set, este, fecha.nac, ¿verdad? Ya feo el objeto de fecha. Y ya estamos listos, pues ese sería el cambio nada más. Entonces hoy lo voy a ejecutar, ¿verdad? Yo creo que aquí ya lo estaba ejecutando, ¿verdad? Va, ahí está, ¿verdad? Entonces, digamos que aquí si lo envío así... Ah, me faltó el error de la fecha, que no, sin la fecha, no la mandan en un formato adecuado, digamos, ¿verdad? Vale. Aquí le digo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Val, fecha, nack. ¿Buenas? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vale, sí, la validación de la fecha de nacimiento es falsa, ¿verdad? Entonces, digo aquí, me pregunto cuál es el problema que tiene, ¿verdad? Tendría que ver, ¿verdad? Sí, sí, ¿cómo se llama? Fecha, nack, igual, igual, null, ¿verdad? O, fecha, nack, este, punto, length, igual, igual, cero, ¿verdad? Si es cualquiera de estos casos, si es este caso, entonces le digo algo como esto, le digo errores.ad, ¿verdad? Este, la fecha es requerida, ¿verdad? Vean, en el caso de que sí, este, ¿cómo se llama? La fecha, nack, si no contiene este carácter, ¿verdad? Entonces, el formato este es el erróneo, errores.ad, formato erróneo, ¿verdad? Formato de fecha erróneo, dos puntos, deb, esto es el cuadro, ¿verdad? D, D, quiero ver. Debe ser, ¿verdad? D, D, fecha errónea, sí, claro, claro. Debe ser, D, D. ¿Ya? Aquí le dan deploy, si explícitamente le quieren dar deploy, le dan deploy, vean, que eso lo lo rellamos. Vale. Digamos que yo le pongo la fecha, pero le pongo, vean, este, 0, 1, del 11, del 2013, vean, que le doy enviar, vean. Y ahí me dice, formato de fecha erróneo, ¿verdad? Vale, entonces si le doy acá, este, ¿cómo sería? Digamos que si le pongo Julián, vean, le pongo Rivera, y le pongo aquí, vean, digamos que le pongo, eh, ¿cómo sería? Digamos que 0, 1, bueno, pongámosle los datos, ¿cómo son? 0, 1, 11, vean, 20, 13, vean. Mira, bien, viernes, no he nacido, entonces lo voy naciendo. Vale, entonces ahí, si se dan cuenta, capturó correctamente la fecha. Viernes, 0, 1, y ahí solo hay que formatear la salida, cual sería eso. Que ahí podríamos utilizar, ¿cómo se llama? Hay unas etiquetas de JSTL para formatear así, que la fecha se vea bonita y todo eso, ¿verdad? O con el mismo utilitario este lo podemos hacer, con el útil fecha, creemos un formateador, ¿verdad? Formatear, esto de aquí, creemos otro método acá, y le decimos, vale, public, este, static, string, ¿cómo lo hacemos, vean, porque hay que formatear la fecha? Ah, sí. Formatear, fecha, ahí le vamos a dar un objeto date, ¿verdad? Ahí nos va a devolver un string, ¿verdad? Y va a ser algo parecido a este relajo, vean, solo que un string nos devolvería, solo que aquí sería un string, la salida, string. Bueno, sí, también el formato, nos van a dar el formato, vean, formato, y la salida de aquí sería, quiero ver, aquí es al revés, ¿verdad? Entonces la salida va a ser, sdf, format, sería aquí, format, y la fecha que me están dando, vean, y acá, aquí sería error al formatear, formatear, formatear la fecha, 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 fecha en formato, en baja. ¿Cómo aplicamos eso? Aquí, en el resultado, entonces lo que podemos hacer, que acá ya no lo hacemos con un script, le decimos, va, miren, entonces la cosa es así, le decimos. Aquí pongamos un script, le decimos. Y acá le vamos a decir, va, miren, creemos una variable que se va a llamar, salida, este, fecha, digamos, vean, y la fecha la vamos a leer así, dice esto. De la sesión, ¿verdad? Bueno, tengo el objeto usuario, primero, user, usuario, ¿cómo lo decimos? Usuario, user, igual, usuario, o le voy a poner más serie igual a session.getAttribute, sería maría, no, getAttribute. Y que lo voy a tener acá de user, se llama la variable que viene en sesión, ¿verdad? Y aquí hago el cast, ¿verdad? Este sería un objeto usuario. Fíjense, aquí es más trabajoso, ¿verdad? Usuario. Y aquí la fecha, ¿qué es lo que voy a hacer, vale? Le voy a decir, útil, fecha, útil, fecha, punto, ¿verdad? Para este formatear fecha, le digo, la fecha que me, la fecha, no, esta es fecha str, ¿verdad? Fecha en string. Y acá lo que voy a hacer es el usuario, el usuario.getFechanact, ¿verdad? Eso es lo que quiero formatear y el formato, el que ya tiene ahí, ¿verdad? Le voy a decir null, ¿verdad? Vale. Miren cómo quedó, gran relajo. Vale, aquí le digo. Entonces paso este string para abajo, ¿verdad? Entonces le damos null aquí y lo pego acá, ¿verdad? Solo que acá voy a mandar a pintar, entonces ya no esto, sino que mandaría a pintar, entonces, el que se llama fecha str, ¿verdad? Fecha str. O si no lo quiero hacer así, está la otra sintaxis de expresión que habíamos visto, así, digamos, que sería porcentaje igual, porcentaje, ¿verdad? Si no haga el BIN, ¿se le podría poner una fecha str también? ¿Cómo? Fecha str también la podemos formatear en el BIN, ajá, bien solo, más fácil, sí. Esa es la mejor solución, compañero. Sí, tiene razón el compañero Julio, la mejor solución es... Ahí está, ya estuvo mejor, así vemos cómo se puede utilizar, ¿verdad? Vale. Entonces, si lo refresco acá y lo vamos acá, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Está bien bonito, ¿verdad? Y el lugar de COMID para que ustedes lo tengan, ¿verdad? Exacto. Recibir y formatear fecha. Recibir y formatear fecha. Recibir y formatear fecha. Si quieren, actualícenlo para que así como se llama... Ya está ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Vaya, esa sería la cosa entonces, Juan. La 9 era, ¿verdad? Yo hice un 9, ¿verdad? Sí, no sé, pero no sé, antes tenía la 8. Revisión 9, sí. No, no. Todo. No pueden asistir.